Como decía Quevedo, lo que en la juventud se aprende toda la vida dura. Nuestros jóvenes de hoy son solidarios, comprometidos y mejoran su preparación para estar formados a la hora de enfrentarse al mercado laboral. El Día Internacional de la Juventud se celebra un año más el 12 de agosto y aunque el país continúe inmerso en una profunda crisis económica que afecta de manera muy directa a los jóvenes, los datos del último boletín sobre vulnerabilidad social de Cruz Roja nos presentan una juventud que quiere participar en las propuestas de futuro de la sociedad. En su mayoría, hasta un 62%, es consciente que solo con la política del esfuerzo podrán llegar a conseguir lo que desean. Son personas que quieren participar más, nos están demandando tomar parte de la definición de sus propias acciones, lo cual también seguro enriquece la forma que tenemos de generar las respuestas para sus problemáticas. Y tienen una gran cultura del esfuerzo, es algo que también muchas veces en contraposición de la imagen que se traslada de la gente joven, pues nos ha sorprendido. La tasa de paro de los jóvenes atendidos por Cruz Roja es casi del 80%, y desde la organización se trabaja para luchar contra el abandono educativo prematuro, que afecta ya al 72% de los jóvenes que acudieron a Cruz Roja. La promoción del éxito escolar es una de las herramientas fundamentales para evitar este tipo de abandonos. Hemos abierto muchísimos centros de promoción de éxito escolar porque estamos viendo que es uno de los puntos prioritarios para la institución. Participar con niños, generar una respuesta donde no solo trabajamos el ámbito académico, lo que sería el apoyo escolar, sino que abordamos sus problemáticas de una manera un poco más integral, cubriendo necesidades que pueden ir desde las de ocio, las puramente del ocio, generando un entorno favorable y saludable para los niños y las niñas, hasta, por ejemplo, las carencias alimenticias que puedan tener, dando en algunos casos meriendas para, en el momento de ir con la excusa del apoyo, que tengan una alimentación complementaria saludable. En los últimos años ha aumentado el apoyo familiar que reciben los jóvenes de entre 14 y 24 años, como ha aumentado también su compromiso y participación en acciones de voluntariado. Cruz Roja Juventud, con más de 40.000 voluntarios y voluntarias, ha atendido durante el año pasado a 600.000 personas, con lo que se ha convertido en una de las organizaciones juveniles más importantes del país. La sección juvenil de Cruz Roja trabaja promoviendo cambios que puedan cambiar el futuro de unos jóvenes comprometidos y concienciados. La gente joven, aunque está en una situación precaria, está en una situación muy complicada, es muy consciente de su situación y sabe que requiere mucho esfuerzo, tanto en el ámbito académico como en cualquier otro ámbito de su vida, y que, por lo tanto, tienen que tomar parte y, por lo tanto, se comprometen, no solo haciendo voluntariado, sino queriendo formar parte de la respuesta que se está generando desde la propia institución, desde la Cruz Roja, para que las cosas vayan a mejor y salgamos adelante, porque la juventud es el futuro, pero en este caso se lo va a tener que trabajar. La ayuda a los jóvenes forma parte también del llamamiento, ahora más que nunca lanzado por Cruz Roja en 2012, para atender a más personas en extrema vulnerabilidad debido a la crisis, y que recientemente se ha extendido hasta 2015. ¡Gracias por ver el video!